¡Ey, pará! ¿Escuchaste eso? ¡Sí, vamos! Quiero, quiero, claro que sí Una veloz bicicleta Quiero para mí Para ganar la carrera Quiero, quiero, claro que sí Más que eso quiero pedir Es que no sea todo para mí Solo lo disfrutaré de verdad Si lo puedo compartir Quiero, quiero, claro que sí Quiero, quiero, claro que sí Una sombrilla de color Quiero para mí Para las tardes de calor Quiero, quiero, claro que sí Quiero para mí Tengo las manos dispuestas Quiero, quiero, claro que sí Más que eso quiero pedir Es que no sea todo para mí Solo lo disfrutaré de verdad Si lo puedo compartir Quiero, quiero, claro que sí Quiero, quiero, claro que sí Una veloz bicicleta Para ganar la carrera Pero si te cuesta avanzar Conmigo te puedo llevar Más que eso quiero pedir Y es que no sea todo para mí Solo lo disfrutaré de verdad Si lo puedo compartir Quiero, quiero, claro que sí Quiero, quiero, claro que sí ¡De vuelta! Más que eso quiero pedir Y es que no sea todo para mí Solo lo disfrutaré de verdad Si lo puedo compartir Quiero, quiero, claro que sí Quiero, quiero, claro que sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!